Como si cuando uno va a empezar una hora dice, voy a intentar. Como uno siempre dice, voy a intentar. No voy a pintar. Vamos en este momento a intentar hacer este mural. ¿Sí? Este cuadro a un mural. ¿Listo? Mírenlo bien. Detállenlo. Y vamos a empezar con el maestro a hacer este mural. Aquí hay otro mural que me encantaría. Es este. Es espectacular. Este de pronto va para uno de los lados de aquí de la escenografía. Es espectacular. De todas formas, escríbanos que estamos decorando nuestro set para este año 2005. Y recuerden que voy a estar en Cali el día 20 de febrero en metros y yardas. Metros y yardas. Voy a estar el día 20 de febrero en Cali en metros y yardas. Eso es el teléfono de 558-6156. 558-6156. Allá vamos a dictar tres seminarios. Uno de pincelada básica para principiantes. Uno de pincelada avanzada. Para gente que ya pinte. Vamos a enseñar 20 tipos de flores y sus respectivos diseños. Vamos a enseñar esta cajita. Recordámoslo un poquito. 20 texturas. Vamos a colocar 20 texturas y entre esas, este diseño. Esto es mármol. Cali está completísimo allá todos los productos de Magicolor en metros y yardas. Llamen, pregunten. Allá tenemos los productos. Y recuerden que seguimos promocionando nuestro video pinceladas con Gerardo. El único. El hecho está hecho paso a paso. Para que usted tenga un profesor en su casa. Bueno. Maestro, ¿cómo va? Sí, estoy tratando de hacer el fondo del portón. Portón abierto. Una hoja abierta y otra cerrada. Y el fondo se ve todo una casa o es como una finca. Y aquí tenemos el segundo piso, ¿no? Un balcón acá y un arco. Y aún incluso que se puede ver la escalera al segundo piso. Ya de esto vamos a complementar aquí la baranda. La baranda, flores y aquí las pejas. Y aquí un pilón. ¿Lo llaman acá? Para sacar agua. El pozo. Un pozo, un pozo, un pozo, un pozo. Entonces, es algo rústico. Venga maestro, pásese al lado de aquí. Venga, para que, voy a explicar una cosita. Venga por acá. Bien. Para que usted lo vea desde este enfoque, aquí. Ajá. Mirándolo usted de ahí, aquí se ve claramente lo que usted ya está pasando de hacer. Sí, sí. Lo que más me ha gustado, maestro, es de que usted, con las paredes que teníamos, ¿sí? Que esto es, decoremos juntos. Sí, sí. Con las paredes, lo que tengamos en nuestra casa, ser recursivos y hacer uso de ellos. Porque aquí, pues, cualquier otro se hubiese asustado y hubiese empezado a emparejar la pared. Pues no. Él empieza a pintar ahí y va a hacer uso de todo lo que teníamos de base. ¿Sí o no, maestro? Sí, sí. Bueno. Ustedes ya conocen, ya lo han visto en el programa pasado, al maestro Soto, que está aquí ayudándonos a decorar nuestro set. De decoremos juntos. O sea, para que ustedes vean mucho arte. Lo que quiero que este año vean es arte. Y le recuerdo a la señora que se ganó el bodegón, que ya nos mandó las medidas. Así como un bodegoncito que se vio como grandecito, de 70 por un metro. ¿Sí? Se le va a dar. Terminamos nuestra escenografía y arrancamos con su regalo, con su bodegón. Pero primero tenemos que alistar nuestro set. Otra cosita, recuerden que les habíamos prometido lo de la decoración de plafones en yeso y cornizas en yeso. No se preocupen, no nos hemos olvidado. Estamos pendientes de eso. Les vamos a enseñar desde hacer el molde de lácteos. ¿Listo? Entonces, no se nos ha olvidado. Porque estamos aquí decorando juntos. Bueno, maestro, seguimos conversando nosotros aquí. Sí. De verdad, porque sinceramente, esto es una cosa agradable. Gracias. Muy agradable. Se trata. Ajá. No. Porque es que hay muchos artistas que tienen la idea y la obra, pero no les gusta transmitirlo. ¿Por qué? No, señora. No tienen una metodología. No están acostumbrados a eso. A mucha gente que no les gusta que le observe incluso trabajar, les molesta. En cambio, nosotros somos como más pinchados, maestro, porque a nosotros nos gusta que nos vean. Yo soy muy feliz parándome a pintar. Y llegue quien llegue. Me gusta que en el salón de clases la gente vaya y mire. Aunque no deje que... Porque lee una cosa, así es que se enamora. Sí, claro. ¿Sí? Y la... En la playa, por ejemplo, en la playa es un pueblo lejano. En cualquier parte del pueblo. Entonces, si me gusta una calle, una plaza, una esquina, un rincón, me pongo a pintar ahí. Y la gente se amontona, como cualquier curioso, a preguntar. Incluso el... 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 Casi el ignorante tiene interés, ¿no? Claro. Le pregunta la curiosidad, ¿no? La forma como está haciendo. El ignorante es el que ignora. Sí. Entonces quiere empaparse. Quiere saber, quiere saber, ¿no? Cómo se está haciendo. Incluso los escolares, o algunos tienen alguna inquietud de... Están haciendo alguna cosita, pero eso complementa a su conocimiento, ¿no? Claro. El rollo de esto es de que uno... Uno hace que la gente se interese. Yo fui el primer artista de Pincelada Pura que empezó a pintar para que la gente se acerque a mirar. Cuando nosotros empezamos a pintar eso de las flores que se hacen de doble carga, entonces la gente empieza a llegar a mirar. Y ahí se interesa por aprender. Claro. Porque pintar, yo insisto, no es difícil. ¿No? O es difícil. Esa es la constancia, la práctica, el buen gusto de hacer, ¿no? La paciencia de hacer las cosas. Vengo por eso. ¿Qué color nos falta ya? Negro... Negro y blanco. Y blanco, listo. Para hacer el arco. El arco. El arco. Con ese mismo tono negro. Por ejemplo, hacerlo desplado con el negro. Y de ahí le coloco negro. Ah, otra cosa. No se compliquen con muchas cosas de paletas ni nada de eso. Miren, este es el de la caja. La tapa de la caja. La pueden forrar en un plástico o colocarle encima. ¿Listo? Entonces, o sea, no se van a complicar con tanta cosa. Sí, porque antiguamente tiene un agujero aquí para poner el dedo gordo y ponerse así, ¿no? Antiguamente porque ya, ahora ya no... Ya no se... Ah, bueno, oiga, pero entonces hagámosle... Esa es una buena idea. A las cajas, a esta le podemos hacer el agujero para... Mira, para poner así, ¿no? Así redondo, rectangular, como quiera. Oiga, maestro, también sabe que me gusta que usted tampoco se complica nada. No, no, no. Es un artista. No, jamás. Es un artista. Un artista no debe ser complicado, ¿o sí? No, 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 jamás. Y tener un buen humor. Ah, el humor, eso sí. Y si uno tapa con la borraquera, como dice, entonces es mejor dejarlo, dejar de hacer. Sí, sí, o sea, si uno no tiene... Me salen mal las cosas. Si uno no tiene esas ganas, es mejor no hacerlo. Miren, recuerden que todo nace de un manchón. Sí, sí, o sea, por más... Miren, allá el perro me está haciendo así. ¿Saben por qué? Porque como yo estoy mirando acá y mirando para allá, entonces allá. Oiga, oiga, pitufo, ¿sabe una cosa? Ahora sí, enfóquenle que les voy a presentar al perro también, para que vean que no le echen la culpa a usted solo. Miren, ahí está. Cuando él me está jugando aquí encima de la mesa, está tratando de pasar las obras de un lado a otro. Él es el perro. O sea, para que se den cuenta que las embarradas no solo son de pitufo. Oiga, otra cosa, otra cosa, ¿sabe qué? También le echen la culpa al que poncha. ¿Sí o no? Enseñemos un poquito de televisión. Sí, sí. Ajá. Bueno, aquí sucede algo. O sea, quiero que ustedes sepan qué es lo que está pasando dentro de nuestro programa. Estamos recién empezando. Empezamos por decorar nuestro set. Les estoy presentando a los camarógrafos. Le voy a presentar... Ajá. Oiga, Angelita, venga para acá. Venga para acá. No, venga, Angelita, para que... Muchas veces cuando no tenemos pintura, ¿saben de quién es la culpa? De Angelita. Si nos falta agua, ¿de quién es la culpa? Es de Angelita. Sí. Allá, mírela. Ella es Angelita. ¿Sí? Mírela. Allá está Angelita. Bueno. Bueno. O sea, todo nuestro personal para que ustedes conozcan. ¿Qué es la calidad humana? Lo que hay aquí. Lo que hay es gente que está dispuesta a dar todo. O sea, todo el equipo. Ahora recuerden. No le ten solamente la culpa a los camarógrafos. Oiga, ¿quién está ponchando? Juan Carlos. Juan Carlos. El perro de allá es de apoyo, que está con el maestro. La que está manejando. Aquí el perro es una cámara que la que me está siguiendo. Esa es la que está rotando. ¿Sí? Cuando él poncha mal, de él es la culpa. Sí. O sea, ahora los vamos a poner en cintura. Me parece. Sí, ese es Reggio. Vamos a poner en cintura. Cuando esté ponchando Víctor Hugo. Cuando esté ponchando Víctor Hugo, también les voy a decir de quién es la culpa. Oiga. Y Costa es el de la música, ¿no? Sonido, sonido. O sea, él es el que se tira a la fiesta aquí. El que la daña. O la aprende. ¿Sí o no, Costa? No, ahí vamos. Entonces, ahí les estoy presentando la gente que hace parte de nuestro equipo de Coremos Junto. El resto y el protocolo, ya del presidente, el director y todas esas vainas, eso dejémoslos ahí quietos. ¿Sí? Y les recuerdo. Y les recuerdo. Escriban a nuestro correo electrónico. Decoremos Junto. Arroba. Teleamiga. Punto com. Hasta los correos malintencionados los estamos recibiendo. Y a nuestra amiga, ¿cómo se llama? Juana o Juan Cruz, ¿ya? Luisa. Luisa o Luis, no sé. No sé si es Luisa o Luis. Es más. Hace dos correos que parecen pasquines. No importa. Eso quiere decir que nos estás viendo. Y lo hacemos por mejorar. Lo hacemos por alargar. Porque este programa es de todos y para todos, como nuestro canal. que ya en tres años llevamos larguitos, estamos en veinticinco países, llevando lo mejor, llevando todo, 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 todo. Porque aquí lo que tenemos es calidad humana, que ese es el principio de nuestro canal, tener ese espíritu, todo, lo bueno, lo bonito que un ser humano puede tener. De todas formas, ahí les dejo el mensaje y síganos escribiendo a nuestro programa de coremos juntos, arroba teleamiga.com. Oiga, hay que decir, coloque el correo. Sí, colóquelo. Ahí, Juan, ahí vamos a colocar el correo y el teléfono de mi escuela y allá les contesto. Ustedes siempre preguntan por Gerardo y hablan conmigo. Es el teléfono 348-1635. Y estamos iniciando clases. Estamos empezando clases. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos para que sigamos decorando juntos. Bueno. ¿A dónde va usted? A ver. Está... Estoy haciendo la... El arco. El arco del primer piso de la casa y haciendo la profundidad de acá. Voy a crecer un poco de esta parte para luego hacer las luces. Maestro, lo que me encanta, ¿sabe qué es? Que usted no se complica. Si hay que tener una descriptiva, como todos, ¿sí o no? Una perspectiva, como todos, ¿sí? Pero usted ya hizo un diseño previo. Sí. Pero si en el camino se le van dando razones y cosas, usted puede ir cambiando. Claro, y de acuerdo a lo que se presenta, las manchas, como digo, de repente puede salir mejor de lo que uno ha pensado, ¿no? Entonces usted va haciendo su cambio, su... De acuerdo a los trazos, a las manchas. A todo lo que se vaya dando en el trayecto. Nuevas formas. Por lo menos, me he dado cuenta que usted por lo menos, por lo menos, diagramó. Sí, más o menos, hace... Un boceto. De acuerdo a lo que había aquí encajado las cosas. Entonces, y es eso, nada más un breve bosquejo, ¿no? Ajá. Y nada más la cosa principal, para encajar la cosa. Maestro. ¿Qué extraña de su país? La comida, ¿sí o no? Y los amigos de folclor, ¿no? Porque acá muchas veces no me entienden lo que... Ajá. Ni lo que canto, ni lo que... Hablo en quechua, ¿no? ¿Quién hablo en quechua? Ajá. Y a mí me gusta el folclor. Y he siempre vivido así, dentro de ese medio, del folclor verbuano. Allá es un folcloro de... De acuerdo al lugar, ¿no? Del sur, del centro y de la costa. Son diferentes la música. Es variado, tanto en la comida, hasta en la de pimenta, ¿no? O sea, todo como... Porque es que, o sea, nuestros países son como muy ricos. Todo Suramérica es como... Tiene una riqueza folclórica. Sí, más que nada por el sur. Y con... En Puno, por ejemplo, es mucho colorido, es mucho... Bueno, ahora, ¿qué le gusta de nuestro país? Eh, aquí, más que nada, de acuerdo a mi inquietud y a mi especialidad que tengo, es el paisaje, ¿no? El paisaje es lo que me ha encantado mucho, y me encanta. De verdad, no porque yo sea un enamorado de Colombia, porque yo soy de los más enamorados de mi país. Claro, desde luego debe ser así. Y aquí, en Colombia, desde luego, muchos pintores también deben prevalecer el paisaje de acá, ¿no? Y hay que explotar mucho, y hay que caminarse, y hay que conocer. Aún yo no he caminado tan... tanto porque... por el temor del terrorismo y no sé, de cosas que... Miren, te vamos aquí... no, me paré, listo. Pero ahí no pasa, voy a correrlo. Y mucho que conocer, ¿no, de Colombia? ¿Qué es lo que me gusta de Colombia? Eh, maestro, como le digo, yo soy un enamorado de nuestro país, pero así, así encarnizado. Y el... los paisajes, lo que tenemos nosotros aquí, definitivamente, son espectaculares. Sí, muy bien. Villa de Leiva, espectacular. Ahora, uno mira a la Cartagena, sus murallas. Solo he hecho una ciudad amurallada, que es un espectáculo. Tenemos, por lo menos en Tumaco, tenemos las playas, tenemos el morro. Hace poco hice el puente, que no conozco Tumaco, pero me trajeron un documental, donde he visto un puente largo, largo. Largo, largo, largo. Eso ya lo hice, más o menos a la idea, que nada más que para que, no precisamente con toda la nitidez ni el parecido, sino que algo así... O sea, como tratando de imaginarse qué era lo que nosotros... Pues ese puente que une, que une tres islas, es Tumaco, el Morro y la Diciosa. O sea, son tres islas que se unen, y hay uno que une, el puente, la une, el puente del Morro, lo une con Tumaco. Esa es una isla... Sí, sí, eso que yo hice es el río y después... El mar. ¿Cómo lo llaman? Chalupas, ¿no? Nosotros no le decimos chalupas, en Tumaco le decimos son los potrillos, los potrillos, las canoas pequeñas, y los de pescar son los chinchorros, los trasmayos. Sí, sí, sí. Tanto así, eso también lo hice, ¿no? Sin conocer, ¿no? Pero siempre hay que conocer. Hay que conocer mucho, hay que... Y la característica de las construcciones, del ambiente de cada pueblo, y en cada pueblo también incluso hay... Hay mucha... El ganado, los ganados, hay de diferentes... No, o sea, los ganados y los perdidos, pues. Y la vegetación, los diferentes árboles que existen en cada región, ¿no? Algo prevalece más, ojo, y... Y eso hay que conocer. Hay que documentarse, ¿no? Para hacer un paisaje colombiano. Sí, no, pues, es que... Es que todo hay que ser... Y yo lo hago, algo mestizo, algo con Perú y las partes sierras de acá. Pero son parecidas similares, ¿no? Pero más... He estado en Lima, pero no conozco mucho sus alrededores, ni nada de eso. No, Lima... Pero... O sea, ¿qué... La capital es como cualquier otra ciudad de todas partes del mundo. Sí, sí, sí. Y claro, desde luego tiene su parte colonial, ¿no? Muy bonito. Pues como todas nuestras ciudades, por ejemplo, aquí Bogotá, La Candelaria, como Castagena, lo de la zona, la zona amurallada, ¿sí? Sí, sí. O sea, toda esa... Toda ciudad tiene su antigüedad y su parte moderna, ¿no? O en Ecuador, en lo que es el centro de equipo. También en el centro de equipo, ¿sí? Así mismo... Tiene toda la... Últimamente están haciéndolo, remodelando, conservándolo, ¿sí? Y prohibiéndoles que hagan más edificios, ¿no? Al lado, que no se hagan edificios de mucha altura. Tienen que... Sí. O sea, llevando... Para que tenga la visibilidad, la arquitectura colonial. No conozco de Perú como sus ciudades pequeñas, o sea, sus paisajes, sus montañas, eso es lo que... Sí, como tenemos diferentes ciudades importantes, como acá, Medellín, Bucaramanga o Cartagena. Y allá también ahí, ¿no? Es el Arequipa, que está cerca de un volcán, el volcán mismo. O sea, en Ayacucho, dos jueves, entonces, se liberó la batalla. La última batalla de Sudamérica. Ajá. Donde ahí está incluso la... Es una ciudad que tiene historia. La Bucaramanga, pues es muy conocida. Como acá en nuestra batalla de Boyacá. Que siempre, siempre menciona el presidente Chávez. De Ayacucho siempre ahora. Sí. No, maestro, esto es... Esto definitivamente le ponemos a pintar y conversar. Esto es una cosa muy agradable. Definitivamente lo estoy disfrutando muchísimo. No, claro, estamos intercambiando conocimientos, cultura. Cultura. Sí. Todo un poco, ¿no? Más adelante tendremos que prepararle un cevichito, pero bueno, acá. Eso sí, ya se lo dejamos a Doña Luz para... Para sabor de hogar. Pero yo creo que todas las personas que tenemos, el arte, la música, todo, tratamos de... También comienes, ¿no? Sí. Ah, sí. Claro, yo trato de hacer... Porque... Extrañamos, ¿no? La de la comida de allá. No, pero aquí sí hay abundante de comida. O sea, no me falta un poquito de sazón. Depende de la región. Eso sí. Sí, se nota que no conozco mucho. Nuestro país, gastronómicamente, sí, es muy, muy diferente a todos los países porque la riqueza, la comida es diferentísima en Cali, en Manizales, en Popayán, en Pasto, en Tumaco, en Cartagena. O sea, todo ese cúmulo gastronómico que tenemos nosotros es muy variado porque ya que nuestra vegetación... Sí, más que nada en la costa también debe... No, y allá se ha puesto algo mestizo con la... Con la llegada de los japoneses, de los chigos. Ajá. Y hay una comida criolla, criolla y otra como comida china, ¿no? Ajá. Es un mestizaje, ¿no? Hasta es de la comida serrana, como lo llamamos allá. Los serranos son de la sierra. Sí, sí, de la sierra. Prácticamente aquí, esta parte sierra, ¿no? Pero allá los serranos son en la parte sierra donde están los pueblos. Bueno, ¿qué influencia tienen ustedes con Ecuador? Eh, Mariana, Perú hasta Pasto era, ¿no? La dominación Inca, hasta Pasto y... O sea, por ahí tiene la... Desde Pasto para allá, era prácticamente como una provincia de Perú. Y tiene... Y se ha independizado. Y tiene las mismas costumbres. No tanto, no tanto, pero siempre hay una como... Una mucha influencia. Sí, influencia de ambas países, ¿no? Porque... Pero por lo general eso siempre pasa... En las ciudades que queda la frontera. Sí, sí, en la frontera siempre. Influencian bastante. En todo, ¿no? En la comida, en la alimentación, en... Sí, la música, todo el folclor, todo empieza a tener un... Un mestizaje. Un mestizaje. Mientras tanto vamos a... Vamos a hacer uso de Angelita en este... Hoy en este programa. Angelita, el agua y... ¿Sí o no? O sea, a todo el mundo hay que irlo... Hay que irlo poniendo hasta... Bueno, ¿cómo es que dice, perro? A ver. No, pero el otro es el que... En la jurga, en la jurga. Sí, esa, 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 esa es la buena. Porque aquí... Hay que... Porque aquí hay que trabajar. ¿Sí? ¿Qué necesita, maestro? Un poquito, un poquito. Ya. El maestro de mí ya está aprendiendo aquí que aquí en el programa... Lo que necesito, lo busco. ¿Sí? Yo mientras él es... Voy a ir emparejando estas columnas. Les cuento que... Así como lo vengan, el maestro es una persona muy tranquila, muy... Tiene muchas ganas de enseñar. Que eso... Es lo que tenemos que... Que tener... Las personas que queremos enseñar. Ganas. Muchas ganas. ¿Dónde era hoy? Recuerden que aquí le vamos a colocar un poquito... Un poquito de brocha seca. Para darle movimiento. Para que no nos queden estas columnas rígidas. ¿Veis? A la parte de aquí... Le vamos a colocar siempre sombras. Para que pasen a un primer... Plano. Muy bien, maestro. Listo. ¿Encontró lo que buscaba, maestro? ¿Qué quiere? A ver. Una brocha más... ¿Ese tamaño? ¿Qué quiere? ¿Ese tamaño tiene? O le presto otra. Venga. Más grande, más pequeña. Esta sí. ¿Esta? Sí. Sí. Que sería limpio. El agua más que nada. Bueno, el agua no... Ya la trae. Angelita está trayendo. Siga aquí. Entonces le sigo explicando. La parte de aquí que estamos haciendo... Estas columnas... Miren aquí. Esta parte de aquí tiene que tener... Miren aquí. Gracias.